4 de la tarde, sí. Él va a formular la denuncia de que la niña está se cortada. Vamos a formar la denuncia y la comisión policial por ahí. Ciudadana, dame los datos de la niña y los datos tuyos, por favor. El nombre de la niña es Cristal Valga y el mío es Rosalinda Querali. ¿Dónde es suyo, varón? Guarano, ayúdese, hermano. Cállate, cállate, hermano. El nombre mío es Pedro, hermano. ¿El nombre es Pedro? Pedro, Pedro, hermano. El mío, mi hijo, padre. Cállate, su hijita voy a llamar a la comisión para mover nuestros besos para ver si... ¿Cómo te dijo la niña? Está bien, hermano, está bien. Sí, por favor. Necesitamos rap, hermano. Oye, tiene ocho años nada más esa niña. ¿Cómo se la van a llevar así, Dios mío? Ya voy a llamar ahorita y a que la comisión. Pero vas a patrullar por la... Sí, señor. Ya voy a llamar a mi teléfono. Muy padre, hermano. Ah, vale. ¿Qué haces, Dios mío? A ver, vienen pa' acá rápido, pa' acá para ver conmigo. Quiero esa patrulla rápida. Ok, dale. ¿Quiénes pa' acá, hermano? ¿Quiénes pa' acá? Ya, ya vamos a poner a buscar la niña, dice. Está bien, hermano, está bien. Entonces, contando con eso, no, ni señor. Estamos poniendo... Ya en la otra comisión estamos viendo, ya llamamos... Está bien, hermano. Ahí está la foto. Ya el mayor tiene conocimiento de esto. Y ya viene una... Ok, bueno. Gracias, cuando vamos a ir por la casa, vamos a ir por la acción. Ok, no sé, hermano, no sé. No sé, hermano. No sé, hermano. de inmediato aquí en la plaza del Yaguan. ¿Entendido, señor? ¿Usted, señor? Mira, sargento, quiero saber qué información me tiene respecto al secuestro de la niña. Todavía no tenemos información de dónde está localizada la niña, pero estamos haciendo todos los posibles para encontrarla, señor. Decidí la novedad. ¿Ustedes están haciendo qué? De todas maneras, yo personalmente me voy a dedicar a ese compromiso que hay porque es una necesidad. Además, tengo por entendido que el hombre es un hombre muy honrado, un pastor evangélico. Y vamos a hacer todo lo que sí. ¿Usted se prepara porque a partir de hoy mismo vamos a hacer un trabajo de investigación el cual lo vamos a llevar a cabo tal y cual como yo lo propuse? ¿Estamos entendidos? ¿Entendido el mayor? Señor, ayúdeme. Señor, ayúdeme. Señor, ayúdeme. Señor, ayúdeme. Son un agente tremendo. Esa gente habla con Dios de verdad y yo le tengo mucho respeto a esa gente que es criminal. Señor, el mayor, aquí está la niña, ve, la Diego, ¿no? No, secuestro de la niña, la policía no ha hecho nada, vea esto. El ejército busca a la banda del chino y también no han hecho nada. Estos son los periodistas, ¿vale? Estos son los periodistas que encargan de hablar lo que le están a la tana. Por eso es que te dije, vamos a hacer todo lo que sea lo importante y yo te aseguro que logramos conseguir la vida. Te lo aseguro que esto va. ¿Cómo va a quedar el ejército? ¿Cómo va a quedar la policía, chicos? ¿Y qué es lo que habrían hecho? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Mayor, estábamos realizando procedimientos de la búsqueda de la niña y tuvimos un enfrentamiento hace unos pocos días. Se corta el puente. Como había una femenina en medio del enfrentamiento, no pudimos hacer nada y se nos escaparon. ¿Y qué tiene que ver femenina o qué tiene que ver masculino con esto? Se está tratando de buscar la niña, la menor, y tenía que haberla encontrado. Pero de todas maneras, como eso no se dio para aquel entonces, ahora vamos con todo. Ya me propuse y lo que yo me propongo hacerlo, lo hago. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Anda, caballero? Sí. Una pregunta, estamos realizando una investigación del desaparecimiento de una niña que... Ella es Cristal, ella es de un pastor. Sé que las encontraron aquí en El Yagual, en una bodega, pero no te puedo dar más información, no sé, nada. Bueno, ok, muchas gracias. Gracias por la colaboración. Ok. Me mando de aquí de El Yagual para que oren. Parece ser que se restaron una niña aquí en El Yagual. Y queremos que, para que oremos, que el Señor haga la obra, que el Señor rescate a esa niña. Oremos por los familiares para que Dios les dé fortaleza, para que Dios los ayude. Tú sabes que hay un versículo en la Biblia, en San Juan 14, 27, dice que no hay hombre que os dé la paz, solo en Jesucristo. Señor, la operación se nos ha hecho bien difícil, vea. Si en El Yagual nadie habla con nadie. Ya vamos para dos días y no tenemos la información, señor. Es bueno contigo, vale. ¿Y cuál es la inteligencia, chico? La incapacidad. Podemos, podemos. Es bueno. Usted lo que tiene es que cierre este pico, haga las preguntas con sabiduría, no meta la paz. Eso es lo uno, le digo. Yo, yo, yo. Hoy en la tarde, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Estás dando la tarde de aquí? ¿Cómo está la señorita? El calor que está fuerte. Sí, sí, sí. Pero a pesar de todo, ¿estamos vivo? Vamos vivo, es que dale gracias a Dios, claro que sí. Mira, a propósito, una pregunta que te voy a hacer. ¿Sabes qué me dijeron de que había una banda de suencia, no sé? ¿Por acá tú has tenido conocimiento de eso? ¿O será el comentario? No, no sé el comentario. ¿Sabes la gente? No, no sé. ¿Tú eres colombiano? ¿Aquí es el de Nueva York? Claro, no, no, no. ¿Tú eres llanero? Claro. ¿Vale de aquí, de Yagual? De Yagual. ¿Te encantan los llaneros? Claro. ¿Tú entra en la puntaña? Contra puntaña. ¿Y tienes verso en la... ¿Cómo es, pues? ¿Cómo te dice eso? ¿Qué dice? Ahí va el niño. Cuando uno quiere a alguien que no ha respondido, debe ser que la familia con la pala escondida. ¡Levántate! ¡Ven! Ven a Cristo Jesús. Aquí hay personas. Están aquí en este lugar. Aquí hay cuatro personas. El Señor me lo ministraba. Y me decía, aquí hay cuatro personas. Que son cuatro personas que han pasado por persecuciones tremendas. Hay unas personas que han sido perseguidas tremendamente. Y están perseguidos. Y están perseguidos. Están profugos. Pero hoy Cristo de la gloria te dice, ven que hoy Él te salva. Hoy Él te salva de esta persecución que tienes en tu vida. Él te salva de esta persecución. Hoy yo me mostraba. Hoy yo me mostraba. Hoy me mostraba. Hoy me mostraba. Hoy me mostraba. diferentes partes, venían por el agua, venían por el aire, caían en el helicóptero, venían gente por el agua, venían en carro, venían qué, veía grandes ejércitos, venían sobre este pueblo, porque aquí va a suceder algo, aquí va a pasar algo tremendo, aleluya, pero el Cristo de la gloria, hoy te llama, que vengas, ven, levántate, ven a Cristo. Buenas, buenas, ¿cómo está el amigo? Amigo, ¿tienes manteca fría por ahí? Cómo no, ya hay. Ahora no, ya hay, la harina, la harina, no tengo que ir, la harina, la harina, para esto está escatísimo, pero, está como si es caótico. Sí, pues te lo habrá morido entonces. No, pero sí, llega, sí, llega. Mira, lo bueno que hay por aquí en este espectóptico es que no hay malandro, ni delincuente, ¿verdad? ¿Qué es eso? No hay malandro. Es lo que decían, que hicieron los barrios, que no lejos, tienen cualquier cosa. ¿Verdad? Ahí están hablando de un tipo de estos secuestros que hubo hace poco. No, 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 no. Pero es que la gente oculta, ¿vale? No entiendo el por qué, cuál es el miedo. Deberían decir la verdad. El miedo es por la inseguridad, perdón. Por eso es que muchas personas se expiden de decir alguna cosa. Porque la misma delincuencia se carga de callado. Entonces no tienes conocimiento de nada. Yo estuve leyendo en el periódico, salen unos añitos, pero bueno. Como rumores son rumores, ¿verdad? Bueno, amigo, un placer. Bueno, amigo, un placer. Hola. Bien. Amigo, ¿tú has tenido conocimiento con respecto a la banda esa que le dicen al chino? Una gente que están aquí en Alapure. Oye, Barón, yo he escuchado de esa banda que es por el lado del puente. ¿Verdad? Sí, se opera por ahí, por esos lados. Ahí te pueden dar mayor información. Averígate por ahí. Sí, va. Ok, gracias, amigo. Claro, amigo. Discúlpalo por esto, oye. Primero fue mi JJ. Ahora es mi hija Cristal, Dios mío. Señor Padre, si lo más que yo he hecho, Señor, es trabajar para tu obra, Dios. Dios, engrandecer tu nombre. Oh, Dios mío, santo. ¿Qué voy a hacer, Dios? Lo único que tengo de mi hija es una foto, Padre. Señor, haz un milagro, Padre. Haz un milagro, Dios. Porque tú eres el Dios grande y poderoso, Señor. Aquí he puesto mi confianza. Le he puesto mi corazón y mi anhelo, Señor. Dios mío, ¿qué está pasando conmí? Dios mío, ¿qué está pasando conmí? ¿Qué está pasando conmí? Gracias por ver el video.